Mi experiencia con mi esposa, que padece de un guis, todo empezó a unos cuantos días después de casados. Definitivamente es una noticia que a su familia, a mi familia, a mí, y principalmente, nos causó mucho miedo. Porque tu cabeza empieza a imaginarse, y tan solo el simple hecho de decir cáncer, uno se imagina lo peor. Pero ahí es cuando vienen los retos, cuando vienen los retos de cambiar esa perspectiva. Doy gracias, y mi esposa también da gracias a la fundación, porque vaya que todas las personas que padecen de este guis, entre ellos se pueden expresar si les surge alguna duda, porque son medicamentos que toman, y a cada persona le da una reacción diferente. Entonces, esa fundación, la fundación es muy buena.